¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo video, esta vez un poco diferente. Vamos a hablar de las diferencias entre Alemania y México en cuanto a manejar un carro, una camioneta en las calles mexicanas o calles alemanas. Mi nombre es Tomás y ese es tu primer video. Yo soy alemán, pero vivo en México y dije, ¿sabes qué? Ahorita me voy a dar la vuelta, voy a salir de rol y vamos a hablar de las diferencias. Es porque yo aprendí a manejar en Alemania y yo manejé muchos años en Alemania y luego llegué a México. Obviamente hay muchas diferencias y de eso quiero hablar. Quiero decirte de una vez, bueno, me voy a estar enfocando, vamos a manejar literal, ¿ok? Me voy a estar enfocando como quiera en el tráfico y vamos a dar una pequeña vueltecita. Aquí están en el estacionamiento todavía, entonces así hasta aquí todo bien. Yo en México aprendí a manejar moto y ahí va mi primer punto. Desde que llegué a México yo me daba cuenta o yo me di cuenta que mucha gente no tenía una licencia para manejar y simplemente aprendieron con familiares. En mi mente, ¿cómo te podré decir? No sé si cerrada o alemana o como tú le quieras llamar. Tú a los 16, 17 años tenías que ir a una escuela de manejo. En esa escuela de manejo tú tomabas ciertas clases de teoría. No me acuerdo cuántas eran porque ya pasaron muchos años desde que estuve en la escuela aprendiendo. Y luego tienes clases de práctica donde tú sales a la ciudad, sales a la carretera, sales en la noche y todo eso. Y apenas ahí después tú puedes hacer el examen y ya cuando tú haces el examen, gastas 20, 30, 40 mil pesos en todas las clases y todo eso, ya puedes pasar a tener tu licencia. Es algo muy interesante porque en México pues sí me di cuenta que es muy diferente o no sé, simplemente he tenido yo muchos amigos, se están moviendo, perdón. He tenido simplemente muchos amigos que lo hicieron de esta manera. He conocido mucha gente que incluso no tiene licencia y les pregunto, pues ¿cómo le haces si te para el tránsito? Ok, del tránsito pues voy a hablar al ratito todavía. Ahorita estoy en una avenida bastante vacía, no sé qué tanto pueden ver ustedes el tráfico. Y una cosa que un poco me molesta de México y a la vez entiendo mucho porque en Alemania conozco un solo lugar en toda Alemania donde hay un tope. Y aquí en México cada 50, cada 100 metros tienes un tope. Es algo muy interesante y siento que igual la cultura vial es algo diferente. Mi esposa cuando está en Alemania siendo por ejemplo peatonal y luego llegamos a México, dice Oye, aquí la gente no se fija tanto en el peatonal. En Alemania es algo muy interesante porque tú siendo peatonal tienes la prioridad. Eres por decir priorizado. En primer lugar peatonal, luego los de la bicicleta, los ciclistas y en tercer lugar los que andan manejando. O sea, si hay un accidente entre peatonal o peatones y carro, casi siempre el culpable es el chofer. Igual en bicicleta, peatonal, bicicleta, carro, siempre el poderoso en sí decirlo es el culpable. Es casi imposible, muy canijo comprobar lo contrario. ¿De cuál otra cosa me he dado cuenta? Yo en México sí conocí, manejé, ahorita estoy manejando en Monterrey, ¿sí? Hay muchísimo tráfico. Desde hace 10, 11 años que llegué yo a México por primera vez, hasta ahorita yo siento que México, o digo, perdón, Monterrey se volvió un estacionamiento. A la vez considero que si manejas en Monterrey es totalmente diferente a manejar en la sierra, por ejemplo, ¿sí? Y sé que, bueno, Monterrey es muy diferente. En Monterrey yo siento que mucha gente es muy aventada. Yo le digo a mi esposa, cuando tú manejas en Monterrey tienes que pensar por tres. Tienes que pensar en ti mismo. Tienes que pensar en el que está a tu lado, que está enfrente, que está atrás, adelante, donde sea. Y tienes que pensar en la persona en la que no estás pensando. Porque siempre puede salir algo, alguna situación, algo con lo que tú no estás contando y no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Entonces tienes que estar siempre al pendiente, siempre a la defensiva. Y otra cosa, diferencia, que yo noto mucho, es que también depende mucho del municipio donde tú andes, cómo maneja la gente. Por ejemplo, en el caso aquí de Monterrey, ahí estoy viendo si no viene nadie. En el caso de Monterrey, yo sí me doy cuenta de las diferencias. Si una persona maneja, por ejemplo, en Monterrey, si manejan en Escobedo, en Santa Catarina o manejan en San Pedro. Pero hay una cultura vial diferente. Y también me di cuenta muchas veces de las personas que manejan en México y luego cruzan, por ejemplo, la frontera a Estados Unidos. Es un poco diferente. Ahora me preguntas, güero, ¿y te pasó algo alguna vez? ¿Alguna vez has estado en algún accidente, en un choque, algo así? No. ¿Alguna vez has estado en una situación peligrosa? Tampoco. ¿Alguna vez te paró un tránsito? Sí. ¿Por qué? Pues porque metí la pata así nomás. Porque me porté mal. Porque pues... Pues cometí un error. Un error, pues... Estaba yo... Bueno, no voy a hablar de eso. Me paró el tránsito. Cometí el error. ¿Qué pasó, güero? ¿A dónde vas? Y todo eso. Híjole, güero. ¿Qué hiciste, changos? Pues así. Te preguntas, ¿era corrupto? No sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no, no, no sé. Porque no me he... No he averiguado si sí era o no era. ¿Cómo estuvo entonces? Pues me paró. Y le dije, oficial, lo siento. Pues metí la pata. Usted aquí es quien manda. Usted es la autoridad. Lo que usted diga. Eso es lo que voy a hacer. Y me pidió pues mi papelería, documentos, todo eso. Ah, ¿no es de aquí, güero? No. ¿De dónde? De Alemania. Oh, de Alemania. Sí. Ok. Y le digo, oficial, ¿y cuánto es la multa? Creo en aquel tiempo. Era hace 8 o 9 años. 1,800 pesos. Y le digo, híjole, oficial, no sé cómo le voy a pagar. No sé cómo le voy a hacer. Yo me refería a que yo no traía lana. ¿Por qué? Porque ya había pasado muchos meses en México. Ya estaba yo mucho tiempo aquí. He andado de viaje. He manejado literalmente desde Monterrey hasta la costa sur. En Oaxaca hasta el Istmo. Hasta Veracruz. He manejado por carreteras libres, pagadas, privadas, todo eso. Y pues no traía lana. Así de fácil. No traía. Y me dice, pues ahí va nada más a las oficinas a pagar nada más y todo eso. Le dije, híjole, oficial, pues no sé, no sé, no sé cómo le voy a pagar. Yo pensando en que no traía lana. Y no sabía cómo voy a conseguir la lana y pagarla y todo eso. Y ya, pues era una plática muy a gusto. Nos pasamos unos 10 minutos ahí hablando de Alemania, del fútbol, de las chavas, güeras y morenas y todo eso. Y luego me dice, ¿tiene sus papeles y todo eso? Y me pones los documentos así como en sus papeles. Y me dice, listo güero, pues vete. Dije, ¿cómo? Sí, vete güero, adelante, me caíste bien. Dije, órale oficial, no manches, pues muchas gracias. Y ya. Ahí, pues era una de tres interacciones que he tenido con, ya sea estatal, federal o en ese caso, tránsito. Siempre me fue muy bien, sin mordidas, sin nada de eso. Y yo pienso eso. Si tú en México manejas bien, si tú respetas, como en cualquier parte. Te digo, manejé ya 11 años en México, en Monterrey, en pueblos, en ciudades, en carretera. Nunca me pasó nada. He visto situaciones críticas bastantes. He visto choques a cada rato. Pero bien, si tú respetas, yo considero respetan. Obviamente siempre hay alguien que está loco, aventado, no sabes cómo maneja y todo eso. Pero siento que la cultura vial en México no es peor que en Alemania. Mucha gente dice eso. Mucha gente no está acostumbrada, por ejemplo, a la lluvia. Llueve muy poco. El pavimento obviamente es diferente que en Alemania. No hay nevadas, por ejemplo, en Alemania. Tú tienes que tener siempre unas llantas para invierno y cambiarlas para llantas al verano. Ya que pase la época, porque hay llantas con perfil muy diferente. Y así las diferencias. Me siento peligroso cuando salgo a la calle en México. No, para nada. Yo me voy a sentir peligroso. Es más, no sé, peligroso jugar con perros o ir al cerro con las víboras o cascada. No sé. En ese sentido, amigos, manejar en Alemania es chido. Sí, todas las carreteras son libres de límite de velocidad. No, no es cierto. Hay unas cuantas. Ya lo quieren quitar la política en Alemania. El que tú puedas andar libremente en la carretera. Y todo eso. Quieren poner límite de 120 por hora. Yo, lo máximo que he manejado en Alemania. De hecho, chécate ese video. Lo máximo que yo he manejado, pero fue a los 19 años. De hecho, bueno, no a los 18. De hecho, fue en la escuela de manejo. Porque tenía yo un BMW con el carro con el que estaba yo aprendiendo. Lo máximo que yo manejé fueron 250 a la hora. Con el instructor a un lado y todo eso. Obviamente en un ambiente seguro. Ya voy a voltear a ver el tráfico en un ambiente seguro con instructor. Y me fue muy bien. ¿Me gustó? Sí. Sentí adrenalina. Un hambre, un chorro. ¿Sabes qué? Me voy a estacionar ahorita aquí. Hay una cafetería que es muy buena. Voy a aprovechar el buen café. Y lo volvería a hacer. Sí. Obviamente. Mi esposa muchas veces me decía. No manejes tan rápido y todo eso. La neta sí está chido. Lo disfruto mucho. Pero obviamente tienes que conocer la carretera. Tienes que saber que no hay límite de velocidad. Y tienes que estar viendo el demás tráfico. Cuidarte y todo eso. Y siento que esa es una diferencia muy grande. Porque sí he conocido gente en México que de hecho más bien conscientemente haber hablado con alguien que haya hecho una escuela de manejo. No conozco. La mayoría de la gente que yo he conocido o yo he visto es que han hecho su examen. Se los han dado de una u otra manera. ¿Y sabes qué? A su vez se estacionó bien feo. A ver aquí hay lugar libre. Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Porque me gusta mucho hacer eso. Pero no voy a entrar aquí. Otra vuelta. Gente, ¿no se sabe estacionar o qué? Bueno, aquí de reversa. Fíjate que he visto muy poca gente en general en México que se estacionan de reversa. Y no es una crítica. Es simplemente una observación. Es para mí, yo siento mucho más fácil meterme de reversa, estar estacionado. Luego ya nada más me siento en el carro, lo enciendo, salimos y vámonos. Fuga. En ese sentido, amigos, gracias por acompañarme en este viaje. Llegamos a la cafetería. A la próxima te comparto mi café. Ahorita pues me voy a ir solo. Gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente video. Un abrazo. Cuídate. Chao.